¡Muchas hice hasta esta hora! Más por Dios que la de ahora será tal que me acredite. Continuo nada hay que falle. Desóbrase ya mi intento. A las nueve en el convento. A las diez en esta calle. No cuenta la pobrecilla diecisiete primaveras y aún... Virgen a las primeras impresiones del amor. En Roma, a mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio en mi puerta este cartel. Aquí está don Juan Tenorio para quien quiera algo de... Sentir el corazón acelerarse el vaivén y teñírseme el semblante de amarilla palidez, ¡ay de mí! Están las nubes llorando por un amor que murió. Están las calles mojadas de tanto como llovió. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se respira mejor. ¿Qué quiere hacer? ¿Ai de mí? ¿Si no caer en vuestros brazos? Pues volveré contra el inventor del miedo. ¿Qué puede en tu lengua ver que borre lo que tu madre escribió en ese papel? ¡Ay, Dios mío! ¡Si verlo yo no lo creería, pues lo ha puesto por mercía y yo como por perroyo! ¡Este hombre es una fiera! Nada le ataja ni a entera. Pues, así, a su sombra me voy. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video